La bienvenida y que hagan bien su pasarela en el estudio de la tizana acá en Globovisión. La primera en unirse a esta conversación es Dénesis Suárez. Ella tiene 18 años, es estudiante de comunicación social y hoy nos acompaña acá en la tizana para conocerla un poco más. Miren qué linda sonrisa. Eso demuestra una preparación y una alegría que se puede sentir hoy acá en nuestro estudio. Ella es candidata de este certamen de las Ferias Morros 2024. Además de ella también se nos une acá en la mañana de hoy Coriagny Gasset. Ella tiene 22 años, es estudiante de medicina veterinaria y hoy también se nos une para conocer un poco más de ella, saber cuáles son sus intereses, su preparación y cómo ha sido también su paso por este certamen de las Ferias Morros 2024. Le damos la bienvenida a que también se nos una a esta presentación y a esta conversación acá en la mañana de hoy. También nos acompaña la candidata María López. Ella tiene 18 años, es estudiante de medicina y también está participando y optando por una corona en estas Ferias Morros 2024. Le damos la bienvenida y que también se nos una para esta conversación. Y la última candidata de este grupo es Angelí Díaz. Ella tiene 19 años, es estudiante de medicina veterinaria, una morena hermosa que también nos acompaña en la mañana de hoy acá en La Tizana. Y estamos muy contentos, me imagino que en este momento es propicio, este momento es propicio para iniciar una conversación muy bonita. También le invitamos a que se nos une y que junto con sus compañeras podamos iniciar esta conversación para conocerlas un poco más. Y por supuesto que hay que iniciar dándoles la bienvenida a La Tizana. Muchachas, muy buenos días para mí y para todo el equipo de producción. Es un placer que nos acompañen. ¿Cómo están? Excelente. Ok, buenísimo. Mira, ¿nerviosas o no nerviosas? ¿No? Un poquito, nada más. Bueno, iniciamos contigo, Adénesis. Tú tienes 18 años. Así es. Y yo quiero conocer, porque además tú te llevaste una banda especial, tienes el mejor opening, entonces yo siento que hay emociones tanto por participar como por haberte llevado a esta banda especial. Bueno, para mí fue súper emocionante haberme llevado esa banda, ya que desde los 8 años soy bailarina profesional, soy coreógrafa, pertenezco a una agrupación de baile allá en San Juan de los Morros llamada Street Mafia. Aparte de eso, el año pasado yo no estaba concursando, sino que era bailarina, parte del ballet del opening de las Ferias Morros 2023. Y para mí es un gran honor poder estar en esta parte de la cara de las ferias como candidata. ¿Y qué te llamó la atención cuando estabas de participante del cuerpo de baile en ese momento para hoy, este año, ser candidata tú? Desde siempre. Yo siempre sigo a las reinas de las ferias. De verdad que para mí esta organización ha sido una de las mejores para empezar, porque es la primera vez que yo participo en algo así. Y para mí es increíble poder vivir esta experiencia y estoy súper, súper feliz. Y para mí ya soy ganadora de estar aquí, siempre lo he dicho desde el primer momento. Qué lindo, qué lindo. Claro que sí, yo siento que eso es un mensaje muy chévere para darle a todas las niñas, porque fíjate que están las mini reinas, y me imagino que ellas de cierto modo las pueden ver a ustedes como sus hermanas mayores. Entonces, es muy lindo eso que tú dices de que ya por estar participando te sientes ganadora. Vamos a conversar entonces ahora con Coriagni. Ella tiene 22 años, ya se la presentábamos anteriormente. Y primero darte la bienvenida acá a la Tizana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi amor. Excelente, gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes. Mira, Denesis hablaba de la preparación. ¿Cómo ha sido la preparación en tu caso? Porque yo sé que han tenido clases de oratoria, de baile, de proyección, pero específicamente para ti, ¿cómo ha sido tu preparación? Y en ese mismo marco, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado? Bueno, la preparación ha sido bastante ardua, no tanto para mí, sino para todas mis compañeras. Hemos aprovechado al máximo todas las clases, han sido excelentes, de verdad que sí excelentes. Mi reto principal ha sido saber llevar la maternidad, soy mamá, saber llevar la maternidad de mano con el concurso. Ha sido un reto, pero bueno, como todos los retos, hay que esforzarse para poder saberlos llevar y saber triunfar. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué te dice tu niña de eso? Tengo un varón. Un varón, disculpame, ok. Tengo un varón, un varoncito de un año y ocho meses. Y bueno, cada vez que me ve con un vestido se emociona muchísimo. Todavía no sabe muy bien cómo son las cosas, pero... ¿Y cómo has lidiado con la maternidad? Porque yo entiendo que los niños necesitan una atención constante, ¿no? Me imagino que tienes que saber balancear tus tiempos, ser muy organizada. ¿Cómo has lidiado tú con esto? Bueno, como todas las cosas, nada es sencillo y todo necesita su esfuerzo. No ha sido para nada fácil, pero bueno, con la ayuda de mi mamá, sobre todo Dios, que me ayudaba muchísimo. Y bueno, poco a poco, entre los ensayos, el estudio y ser mamá, no es nada sencillo, pero bueno, aquí vamos poco a poco. Bueno, no, lo mejor para ti y todo el éxito del mundo en este certamen de Espera de Morros. Y es momento ahora entonces de hablar con María López. Recordemos que ella tiene 18 años y es estudiante de medicina. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Feliz día. Bueno, yo muy bien. Quiero saber un poco sobre ti. Mira, estamos hablando de los retos que han sido estar en este certamen. También hablamos de las bandas especiales. En este momento, tú te estás preparando con mucha fuerza para representar a tu patrocinante en la noche final. ¿Qué sientes tú, María, que va a ser eso que te va a hacer resaltar a ti con respecto a tus otras compañeras? Bueno, yo creo que lo que me va a hacer resaltar es esa energía, ¿verdad? Esa alegría que transmito al momento en lo que me pongo unos tacones. Porque para mí unos tacones son el poder. Y salir en esa pasarela junto con mis compañeras, ver que todo el esfuerzo que hemos tenido está dando frutos, ¿verdad? Que a pesar de todas esas adversidades, ese tiempo, esos sacrificios que hemos hecho, están dando sus resultados. Y, bueno, invitarlos a todos a que vean ese día, el esfuerzo y todo lo que haremos espectacular gracias al sacrificio y todo el tiempo que hemos dedicado. Me encanta, María, que de una vez estás brindándole una invitación a todas las personas que nos están viendo. Y por ahí yo siento que nace otra pregunta para ti. A ver, si tú tuvieses la oportunidad de representar y exaltar lo más bonito que tú pienses que tiene tu estado huárico, con la corona en la cabeza, ¿qué es lo que tú le dirías a las personas para que vayan a visitar al estado? Bueno, mira, además de su belleza natural, su cultura, creo que una de las cosas que más me encantan de mi estado huárico es la calidad y humanidad de su gente. Creo que es algo mágico. El que conoce huárico quiere quedarse ahí viviendo porque las personas son cálidas, humildes. La sencillez humana de huárico es inexplicable. Creo que esa es una de las razones por las que yo invitaría al pueblo venezolano a conocer huárico y a su gente. Qué bonito, qué bonito. Es momento entonces de hablar con Angelí Díaz. Recordemos que ella tiene 19 años, es estudiante de veterinaria. Se han dado cuenta que hemos hablado con dos estudiantes de medicina veterinaria, un estudiante de comunicación social y la anterior a ella, su compañera María, era estudiante de medicina. Hay algo en común entre todas las candidatas. Sabemos que San Juan de los Morros es una ciudad universitaria, una ciudad joven, una ciudad juvenil. Y en tu caso, Angelí, ¿cómo has lidiado con todo esto? Porque son dos pasiones completamente distintas, el mundo de los reinados, el modelaje, pero del otro lado, es medicina veterinaria. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es una de tus pasiones? Buenas, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, es algo totalmente diferente, sí, porque lidio con el campo. Y aquí, bueno, son papeles que utilizo tacones y, bueno, no sé, ¿cómo es el poder? Claro que te la digo nuevamente. Mira, sabemos que todas están buscando un mismo sueño, ser la representante de su estado, principalmente también de los sanjuaneros. Y tú eres estudiante de medicina veterinaria. Y son cosas completamente distintas si te pones a ver maquillaje, tacones, glamour, estar en una pasarela. Y diría yo que es completamente distinto al mundo de la medicina veterinaria. Entonces, ¿cómo tú unes esas pasiones? Porque son cosas distintas. Entonces, ¿cómo tú haces para resaltar en estas dos cosas que son mágicas? Bueno, primeramente, las dos cosas me encantan. Son, sí, son diferentes, pero no son tan difíciles de unir, porque es más que todo de cómo tú las manejas. No hay por qué tener nervios. Imagínate, olvídate que están las cámaras ahí y respóndeme a mí, no pasa nada. Vamos a olvidarnos de esa pregunta y dime cómo te sientes tú en esta preparación para el certamen. Porque es una etapa muy bonita y no se te va a olvidar nunca. Entonces, yo siento que hay que dejar los nervios atrás y habla conmigo nada más, Angeli. Olvídate que está en las cámaras. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz por estar aquí hoy? Sí, súper emocionada de estar aquí, irme preparando en todo. Lo que más difícil se me hace es la oratoria. Soy muy nerviosa, pero voy manejándolo poco a poco y espero seguir mejorando esto. Claro que sí, vas a crecer con el favor de Dios y además porque estoy segura que toda tu familia, tus amistades y que tienes un grupo de compañeras que te apoya y que esto no va a significar ningún traspié en tu camino, sino que esto va a ayudarte a seguir creciendo. No solamente en este certamen, sino en tu vida en general, muchachas. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes. Les deseo el mayor éxito del mundo en esta contienda por la corona de las Ferias Morros 2024. Y es momento de hacer entonces una pausa acá en La Tizana. Y yo quiero que hagamos esta pausa con estas imágenes tan bonitas de estas cuatro primeras candidatas a las Ferias de San Juan Bautista del Estado Huarico 2024. Hacemos una pausa aquí en La Tizana. Ya regresamos. ¡Gracias!